Me llamó y mi tío, a ver, espera. Hola. Buenas tardes, está hablando con el contestador automático de Bo. Deja tu mensaje después de oír la señal. Pues, señor, le estaba llamando porque quería saber del taller, pero ya lo he encontrado. Aquí estoy y estoy colaborando con los del taller. Lo siento, pero no he entendido tu mensaje. Inténtalo de nuevo, mátale. ¿Qué hace, guardia? ¿Qué? Caminando por la mira. ¡Plan seco, que esto nos tira! ¡Que esto nos tira! Buenas tardes, ¿cómo estás, Amy? Un año perteneciendo a esta cosa. Bien. Y estoy aquí haciendo una ola etla, ¿sabes? Estoy trabajando, ¿sabes? Ahora estoy llevando maleta en el alopueto. Porque, claro, como él es una mujer tóxica, después dice que no hago nada. ¡Esa Luisito! Sí. Luisito saluda. Como ya te dije, he venido al... No, no he escuchado nada. ¡Flan seco, me escucha! He venido al taller este. Dime. ¿Cómo me dijiste que venía a colaborar? ¿Qué haces llamando a Amy, guarro? Amy, ¿tú escuchas a mi amigo Flancisco? ¡Flan seco, Flancisco, grita! Hola, hola, hola. 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 Amy, amigo Flancisco, le acaban de meterle una paliza en la cara. Pero tiene merecido, igual que a ti, si te la meten. ¿Escuchas? Luisito, ¿qué haces con Amy? ¿Y qué haces tú? ¿Qué mandala? Eh, pues, porque somos amigos. Y yo sí trabajo en el taller y he venido aquí. ¡Flan seco, que me va a matar! No, no, no. ¿Qué haces llamándola? Pues, porque... Tiene una llamada perdida suya, no sé, Luisito. Sí, sí, una llamada perdida. Seguro que es tuya. ¡Uy, uy! La policía, que me va a hacer un control de alcoholemia. Hola, te llamo. Ah, es que... Dime, vos. ¡A concha, Flancisco! Es que, ¿sabe qué pasa? Estoy conociendo a una chica y lo cierto es que es un poco... Un poco... Tóxica y un poco fumada, ¿sabes? Pero ya no tienes el romance con Luisito. A ver, es que Luisito y yo somos muy amigos. Pero Luisito se confunde porque piensa que yo me lo quiero importar. Y yo no quiero. Yo pensaba que sí, ¿eh, vos? ¿Por qué? ¿Por quién me toma, hombre? A mí no me gusta esa cosa. Yo lo quiero mucho porque... Es mi amigo, mi hermano, mi ser, mi compañero. Pero claro, piensa que si yo voy a estar con una quelosa puerca... No voy a estar... Nunca más... Con él. ¿Y la chica qué? ¿La que está con él ahora mismo? Bueno, no está con él. Fue hasta ayer porque la mandé yo y la guía le pala. Ah, vale, vale, vale. Pero es guapa. Me la vas a presentar, vos. Hombre, te la voy a presentar, pero... Tiene que hablarle bien de mí. Pero... Pero... Vigila porque como se enamore de mí, yo no me hago responsable, vos, ¿eh? Hombre, Luisito... Eh... Te puede matar por hacerme daño, la verdad. Tú me la... No, 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 no. He dicho que se enamore ella de mí, no yo de ella. Yo así le hablaré bien de ti. Escucha, si se enamora de ti, yo no puedo luchar contra el amor flasco. Bien dicho, vos. Ahora sí que te voy a ayudar. Yo no puedo... Yo no puedo luchar contra el amor, lo que sí puedo es coger y sacarte de la puta caletela. ¡No! ¡Me cago en tu madre como me quita mi novia, hombre! Él habló más, Francisco. Estamos a dos kilómetros, y nos ya llegamos. Madre mía, se me está haciendo eterno vos, eh. Sí, es que me cago en mi puta madre vaya coche. Tuvimos quien lo va. Pero ¿y por qué me has hecho subirme en este coche a mí? Hombre, porque si no, ¿cómo volvemos después y andando? Ah, vale, vale, es verdad, es verdad, es verdad. Hola. Madre del amor hermoso. Hola, hola. Me fui con Francisco a un contrato. Su puta madre le me apuñaló la espalda. Pío entre la abajo. Bien hecho, bien hecho, Francisco. Felicidades. De esto es saludo, de esto es saludo, de esto es saludo, de esto es saludo. El hablamos, Francisco, el hablamos, el hablamos. No lo esperaba yo de ti, eh. Aquí, vente por la izquierda. No, no la escucho porque igual se desconecta al morir. Elito, por fin, lo hemos conseguido. No me lo creo. Me han pagado 22 clitomoneda. Mucho o poco. Ah, pues nosotros le vamos a ponerle un valor de una 250 pavos cada clitomoneda. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 250 cada una. Y me han dado 22. Vale. Pero has tenido que gastar algo tú para hacer esto. Eh, sí, claro. He comprado el contrato por los 8 y me dieron 22. Vale, entonces, ¿qué tengo que hablar con esa chica? ¿Cómo se llamaba? Eh, se llama Imi. Se droga. La verdad es un poco drogadita. Se lié por todo. Si tú le dices, no sé, ensaladilla lusa, se parte el culo. ¿Sí o no? Sí, de verdad. Le dices sacacolcho y se parte el culo en tres. O sea, es que un sacacolcho es gracioso, eh. Sí, la verdad es bastante gracioso. Mi madre, lo voy a dar subido de D a C. Esto va a ser imposible. ¿Sabes qué pasa? Esto de los contratos, esto va como por divisiones, ¿sabes? Tú empiezas en los contratos de tipo D. Y cuando hace mucho, sube a contratos de tipo C. De tipo C a tipo B. Y de tipo B a tipo A. Muy bien. Y son gama de coches. Ahora viste que pillamos coches de mierda. Pero después cuando estemos en A o estemos en S. Igual compra un contrato para robar un Lamborghini. Bien. Ahí me dejarás conducir a mí, Almen. Eh, claro. Vale, 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 vale. Eh, por cierto. Puedo decir tu longa. Aquí es bastante peligroso. Si no, en este coche vive muy rápido. A ver. Almen, te digo por ahí cómo tiene que hacer. Esmo. Que leo que te caíste, Flasenco. Eres un gilipollas, ¿no? Tú sigues un gilipollas. No voy a hablar más hasta que lleguemos. Flasenco, te has partido la cara. Estoy lamentado. Tengo el brazo mirando para Cuenca. La puta madre. Lento, ya está bautizado. Sí, ¿no? Ya ha pasado la prueba del subnormalismo. Aconcha, tú tienes... Esto es bautizo. Entonces tú tienes... Tú dejas de ser novato hasta que tú eso se lo haces a alguien, ¿de acuerdo? No la tienes celestos. Ten cuidado cómo lo hace también, ¿de acuerdo? Vale, vale, vale. Yo lo conseguiré. Ay, Dios mío. Y qué hiciste. Conociste entonces a Pocholo. Fuiste por ahí. Bueno, tenemos a Pocholo y a Cholo. Bueno, no me ha dado mucho tiempo. Me ha enseñado Remi lo del trabajo. Me ha dicho que tengo que mirar los precios y tal. Me ha enseñado un poquito. Pero no me ha dado tiempo a hacer mucho más. Remi sigue conduciendo igual de mal que conducía. Hemos tardado media hora en llegar a lo de la radio, así que... Bien. Mientras te escuchaba a ti gritar por la radio, como de costumbre vos. Lo que hay. Sí, me suele... Bueno, que estamos como en casa, lo cierto. No me puede ver así, tío. Que palé con un polio celo, gualonelo. Me voy a poner guapo, pela. ¿Qué pasa, tronco? Me debes 6.500 pavos. Te tengo que presentar a alguien, Pocholo. ¿A quién, tronco? Y a mi amigo Flancisco, vete. ¿Francisco? Ya se olvidó que le debo dinero. Mira, vete, que te voy a presentar a Flancisco. ¿Quién ha mandado a USB? Me lo toques, eh. Oliver, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿De qué? Lo acabo de enviar yo. Eso hay que arreglarlo también, es muy urgente, además. ¿Pero qué has hecho, Luiseto? No, no, muy urgente, además. ¿Es lo que hay que hacer? Muy urgente. Bueno, me retiro, ¿vale? Muchísimas gracias. Hombre, y mi cuarto tiempo sin verte. Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está? Acabo de venir a visitar a mi amigo aquí, a su taller. Sí, he venido a este taller como tú me has recomendado. Y bueno, he invertido bastante en el coche para apoyar, la verdad. Mila, te presento a mi amigo Flancisco. Hola. Buenas, Amy, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Aunque estoy escuchando que habéis tenido algunos problemas económicos, ¿no? Yo nunca he tenido problemas económicos, Amy. No, me refiero a vosotros. No, no, lo que pasa es que tenemos un drogadito que se llama Pocholo, que es adicto a fentanelo. Entonces, pues, a ver si hace cosas malas. Ah, vale, vale. Bueno, ¿y qué tal? La policía es que no es de fiar en este momento, la verdad. Claro, no es de fiar. Por cierto, ¿qué te iba a decir? Tiene una cosa para ti, Amy, me la toma. ¿Y para mí? Yo, what up, frantesquillo. ¿Qué tienes? Ah, toma. ¿No será un guantazo? No, hombre. Ahí va. Gracias por venir al taller a apoyar. Gracias por venir a ver el mezclado. Buenas noches, nos vemos aún. ¡Adiós, Luisito! ¿Dónde va? Hay que pegar un palico por ahí. ¡Ay, poblinho! Déjame a verlo. ¡Luisito! ¡Te lo puedo explicar! ¡Luisito! ¡Luisito! ¡Luisito, por favor! ¡Luisito! 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 Bueno, que se haga mayor. ¡Yo pensé que no lo hice en broma! Madre mía, no lo he capaz de superar. Escúchame, Bo. Yo tengo un ojo fino para estas cosas, ¿vale? Claro. A Luisito le gusta mucho, Amy. ¿Pero qué dice, hombre? ¿Qué es lo que quiere? 100%. Lo que quiere. ¿Sabes qué es lo que quiere, Luisito? A ver, escuche una cosa. O está celoso. Tal vez a lo mejor la aleja de ti por eso. Esto es lo que quiere, Luisito. Pero no lo puede conseguir porque a mí no me va. Bueno, bueno, bueno. En eso sí que no te voy a ayudar, ¿eh? Ahí sí que no te ayudo. ¡Ay, Luisito! ¡Se muere de envidia por esto! ¡Va! Dime, ¿qué quiere? Mira, Cholo, que no se puede enamorar de mí. Ya se enamoró igual. Aleito, espera. Espera, dame un segundo. Espera. Vete conmigo, Flancisco, ve. Dime. Mira, ¿te acuerdas de lo que platicaste conmigo? Sí, pero no la tengo ya. No, no, no. Mira, vete de forma silenciosa, adjunta a Cholo por la espalda y le hace macatala. Y le dice que a Lesslie no se le toca, ¿de acuerdo? Eso te lo tienes que encontrar tú. Listo, Flancisco. A ver cómo lo hace. Sí. Venga, va. Lo voy a grabar. Para que siempre se acuerde, Listo. Lápido. Lápido, lápido. Lápido, disimula. Cholito, ¿qué te pasó? Mira. ¿Qué te pasó, Cholito? He ido a que Remy se pasara... ¡Pelo, Flancisco! ¡Francisco, te voy a pegar una pu***** ahora, Nen, y te voy a dejar todo seco. ¡A Nen, te voy a meter a la pu***** ahora, Francisco! ¡Que llevas las tres veces al hospital! ¡Hijo de pu*****! Mira, es... Saludos, Rupitos. Va a hablar con el médico, tu pu***** madre. ¡Cabrón de mierda! Te voy a pegar una pu*****. ¡Francisco, hijo de pu*****! ¡Francisco, hijo de pu*****! ¡Francisco, hijo de pu*****! ¡Que te perdone! ¡Ya puedes correr! ¡Que se lo muestro el video! ¡Para, Flascisco, que te dejes que le... Que te dejes que le diera un susto, pero un susto de decirle... ¡SORPRESA! 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 ¡Toma! ¡Pala, pala, pala! ¡Pala, pala, pala! ¡Pala, pala, pala! ¡Ah, mis últimas puertas! Bueno, bien, ma... Pero... A ver, Flascisco, ve cómo tiene la botella, mira cómo tiene la botella. Que no, que solo la tengo, pero que no la tengo. Es que la tiene ahí, hombre. Que no, que... Que te mire bien el bocillo. Es mi efecto óptico, vos. ¿Pero no tiene sonido? Sí, pero me funciona mucho. ¡Holy f***** chef! ¡Lo tengo grabado! Tengo que ir a morir. ¡Ay, que se me va a morir! ¡Francisco en acción, mira! ¡Holy f***** chef! ¡Lo tengo grabado! ¡Mada f***** Jatte Tleon! Encima le puso... el body animador, eh. ¡Holy f***** chef! ¡Holy f***** chef! ¡Lo tengo grabado! ¡No! 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 Gracias por ver el video.